Yo siento que está quedando poquito con el tiempo Copapollo, denle más piquete viejo, esta rula es un fregadazo viejo Se va a escuchar bachín la tierra sagrada, ánimo Pancho, estoy trabajando Bueno, bueno Copapollo, yo le quito mucho tu tiempo, no me ocupo un paro Es un dilema, no sé qué hacer Sirme con la buena o con la mala, usted qué dice Mire, déjese de cosas, mire, vaya, atende a la buena Y al rato que vean la noche con la mala me marca y le llevo a la tierra sagrada viejón Qué le parece Ya está pollo, yo te marco, al seco André, pues ya está, pendiente Rébele Y esta es tierra sagrada, se matas ganse a la viejón Entonces, no, siempre nunca se mataste a la vida Yeah Okay Yeah I'm gonna try it out Okay Yeah Miren plebe No hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir lo legal Una en el día y la otra en la noche